bien. Bueno, bienvenidos a nuestra nuestro cuarto día de preparación para eh la consagración a Jesucristo por María según el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grillo de Monforto. Estamos en el eh cuarto día que eh es intitulado que ningún bien tiene el hombre de suyo ni cosa alguna de que alabarse. Escuchamos. Día cuatro. Que ningún bien tiene el hombre de suyo ni cosa alguna de que alabarse. Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es hijo del hombre para que tú lo visites? ¿Qué méritos ha ganado el hombre para que le des tu gracia? Señor, ¿de qué puedo quejarme si me abandonas? ¿Qué puedo alegar justamente cuando me niegas lo que te pido? La verdad es que puedo pensar y decir, señor, no soy nada, no puedo nada, de mí mismo no tengo nada bueno. Estoy falto de todo y tiendo siempre a la nada. Y si tú no me ayudas, si no me das fuerza, mi espíritu entiniebla todo, entibia todo y pierdo el vigor. En cambio, señor, tú eres siempre el mismo y serás el mismo eternamente, siempre bueno, justo y santo, siempre haciendo todas las cosas bien, justa y santamente y disponiendo todos sabiamente. Pero yo, que soy más propenso a retroceder que avanzar, no duro en el mismo estado. Antes bien experimento la mudanza de los siete tiempos. Sin embargo, pronto van mejor las cosas cuando a ti te place alargar la mano en mi ayuda, porque tú solo puedes ayudarme sin necesidad de ningún hombre y darme tanto vigor que no cambie de cara y mi corazón tienda únicamente a ti y descansa en ti. El que en tiempo de paz pretende estar demasiado seguro, con frecuencia se encontrará demasiado abatido y acobardado en tiempo de guerra. Si supieras perseverar continuamente en la humildad y en la pequeñez para ti mismo y controlar y gobernar bien tu espíritu, no te expondrías fácilmente al peligro y al pecado. Es buena práctica considerar cuando se siente uno lleno de fervor, que sucederá cuando se retire la gracia. Está tomado del libro de limitación de Cristo, es el libro tres, capítulo cuarenta y siete. Nos seguimos con la meditación acerca de el abandono del mundo y en contraste con lo que dice Tomás de Kempis, él habla en este pasaje acerca de la nuestra constante dependencia de la gracia de Dios. Si encontraste con el mundo, pues ahí es donde el evangelio encuentra pues una oposición porque pues qué es lo que en el mundo se nos dice. Tú escuchas constantemente que se dice, se te dice dos cosas. O que tú lo puedes todo. que con tu inteligencia, con tu capacidad, se te vende mucho la idea de que de que con el potencial humano se pueden lograr muchas cosas. Y eso es verdad. Si uno va, ve lo que sucede con el desarrollo científico, con el desarrollo tecnocrático, efectivamente la inteligencia humana desarrolla muchas cosas. Se podría decir, vivimos en una época donde la tecnología ha avanzado muchísimo. Y sin embargo, es una cosa curiosa. En el en el plano de la tecnología se ha avanzado muchísimo, pero en el plano humano no sólo no hemos avanzado, no sólo no hemos no sólo nos hemos estancado, sino que nuestra generación está amenazando con volverse a la barbarie. Es decir, en nuestro mundo se vive la cultura de la muerte en vez de la cultura de la vida. se pide el asesinato de los seres humanos antes de nacer. ¿Qué puede haber más bárbaro, más salvaje, que querer asesinar a un ser humano tan indefenso? O se trata de destruir o de desmontar o de desintegrar la identidad humana. Es decir, vamos en una en un camino hacia la muerte. Y ese camino a eso se ha llegado cuando el ser humano ha confiado demasiado en sus fuerzas y se ha quedado corto, se ha quedado sin realmente lo más importante, que es la persona humana. Y tú ves un mundo en el que se puede avanzar humanamente, pero cuando no está Dios, pues se va todo. Ni siquiera el ser humano puede alcanzar su potencial, ni siquiera el ser humano puede llegar a ser feliz. Entre que se concibe el ser humano como una cosa, como un material, como un número, como un producto de compra y venta, como lo que ha dicho el Papa Francisco, un una algo que se puede descartar, que se puede desechar. Nos hemos convertido en desechables. Cuando el ser humano se ha deshumanizado, confiando demasiado en sus fuerzas, pero vaciándose y desconectando de su propósito primario, que es Dios, pues obviamente uno no puede seguir en un mundo así. Tiene uno que abandonar ese mundo. Tiene uno que pensar diferente de ese mundo y una forma radical de pensar diferente de ese mundo es desconfiando de las propias fuerzas y dejando que Dios sea Dios y abriéndole el corazón y entendiendo que al final todo lo que existe tiene su su origen en Dios y su sentido en Dios. Si nosotros no hacemos las cosas por él y para él, pues de nada sirve que desarrollemos 20 mil cosas, de nada sirve que nos vayamos a la luna, que nos vayamos a Marte, que nos vayamos a donde sea, que desarrollemos las mejores tecnologías. Si a la hora de la hora lo que realmente vale la pena lo estamos abandonando, imagínate. Se anda buscando vida en otros planetas cuando en esta en este planeta se acaba con la vida. Es una cosa absurda. Entonces, por eso es tan importante. Ahí nos damos cuenta en el mundo actual, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de división, un mundo lleno de deshumanismo, un mundo lleno de frialdad y de indiferencia. Ahí nos damos cuenta cómo es un mundo sin Dios. Cómo es un mundo en el cual nosotros decimos, nosotros somos Dios y confiamos en nuestras propias fuerzas. Bueno, pues ahí tienes el resultado. Un mundo desastroso. Así que cuando no ponemos a Dios como prioridad, cuando no ponemos a Dios en el centro, lo demás no funcionan. Y lo peor del del caso es que aparentemente somos entre comillas muy inteligentes y muy capaces. Pero a la hora de la hora terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Así que nunca es tarde para recuperar nuestra base de donde partimos. Y sí, puede haber tecnología y puede haber todo lo demás, pero no sin la base, no sin Dios. Así es, padre, no sin Dios. Se vuelve un mundo violento, un mundo enfermo, un mundo con problemas de todo tipo y no podemos nosotros pues controlar las cosas porque en realidad no no tenemos nada a nuestro alcance, ¿no? Tenemos que comprender que si no está Dios con nosotros, pues de nada vale todo lo que hagamos y todo lo que logremos si al final nos volvemos unos bárbaros. Así es. Y tú date cuenta, por muchas, por mucho que desarrollemos cosas, siempre nos va a quedar algo, algo que no va, no podemos alcanzar, algo que no podemos controlar. Ahí tiene lo que ha sucedido ahora. Un huracán ha demostrado qué tan débiles y qué tan frágiles somos, ¿no? Una pandemia ha demostrado qué tan frágiles somos porque no supimos o no pudimos paliar muchas cosas, ¿no? Así que, por más que nosotros intentemos, siempre que quitemos la roca, que quitemos la base, se nos va a caer el edificio. Así es. Así es. Por eso, siempre tomados de la mano de Dios. Así es. Gracias, Padre. Hacemos las oraciones, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a rezar. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto, los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos. Infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo. Y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta de las prisiones a los reos. Da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias el que, he nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo su agua. Haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura. Prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Glorias sea a Dios Padre, lo ora a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres, un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y en el deseo de los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, Rosy, pues ahí, para que. Amén. Claro que sí, rezamos entonces el Santo Rosario. Padre, lo vamos a encomendar a usted y a todos. Muchísimas gracias. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Gracias. Gracias. Listo. Dios te bendiga. Amén. Amén.